Y vamos a continuar en la zona occidental, ahora con el periodista Igmar Batres, quien nos reporta cómo se desarrolló la celebración de los Talsigüines, que marca el inicio de la Semana Santa allá en Texistepeque. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el municipio de Texistepeque, en el departamento de Santa Ana. Como cada lunes santo, la tradición acá, los Talsigüines, precisamente acá son al menos 58 jóvenes que están participando en esta tradición, en este lunes santo. ¿Qué tal para Noticiero Hecho? Buenas tardes. ¿Qué implica para usted participar en esta tradición? Pues es un orgullo tremendo, la verdad, estar participando en estas tradiciones que vienen de hace muchos años, con el señor Don Urbano Cubas, que fue el que rescató en un tiempo histórico esta tradición. ¿Cuántos años tiene usted de participar? Pues yo tengo 12 desde que soy pequeño. Bueno, muchas gracias. Eran las palabras de uno de los medios centenar de participantes. Pero, ¿qué le parece si escuchamos también a la población, también al párroco de acá, y le dejamos con un poco del ambiente? ¡No! ¡Ay, está bueno! Esta manera de representar las escenas bíblicas es una forma también de decirles a los jóvenes que hay formas, ¿no?, de estar ocupados en cosas buenas. El trasfondo de esta tradición al final es demostrar que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Eso es en todo lugar, actualmente, y hace 200 años cuando iniciamos también era así. Me dolió bastante. Sí, estaba bien bonito, la verdad. Muy bonito, a nosotros nos gusta. Nosotros venimos del Congo a visitar y si nos ha gustado, pero que no nos vayan a pegar porque nos van a llorar. Bien, así se ha desarrollado esta mañana la tradición de los talcigüines. Se hacen el llamado para que el próximo año más personas se puedan sumar, no solo a visitar Texas Tepeque, sino que también a ser parte de esta tradición que es un patrimonio cultural de El Salvador. Este es mi reporte desde Texas Tepeque y regreso en La Señal con ustedes, compañeros.